Queremos dar a conocer como Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana que en base a los reportes recibidos por el CENAMI hemos estado trabajando en diferentes distritos, en diferentes situaciones de barrio donde se han visto viviendas anegadas por el agua. En la jornada de ayer, hasta hoy día en la mañana, obtuvimos 18 casos reportados, más que todo del Distrito Municipal 8. En el Distrito Municipal 5, que es la zona norte de la ciudad, también hemos recibido. Dar a conocer que ayer, por la tarde y parte de la noche, en la madrugada, estuvimos trabajando en estos sectores. Ya las aguas están bajando de nivel. Para esta jornada se han conformado nuevamente cuatro equipos que están desplazados actualmente en la zona del Distrito 10, aquí por la zona de Los Vallecitos. Tenemos en el Plan 3000 desplazados dos equipos en la zona norte de la ciudad y un caso que tenemos por la zona de la Villa Primero de Mayo. Dar a conocer una vez más el número de emergencia, que es 800-12-5050. También se está trabajando con maquinaria pesada en diferentes distritos donde están realizando limpieza de canales, están realizando el cuneteo de calle, para que el agua que está estancada en ciertas calles y avenidas pueda circular por gravedad a un canal próximo. Queremos invitar a aquellas personas que aún tienen esta situación de emergencia en sus domicilios, en diferentes distritos de la ciudad, que nos hagan conocer para que a la brevedad posible le brindemos toda la ayuda necesaria. Es importante también que todas las personas o familias afectadas que se ven hoy día tengamos en cuenta un futuro de que tenemos que tal vez elevar nuestros cimientos, elevar o rellenar nuestro patio, nuestra zona, que es una propiedad privada, ya que por parte nuestra a nivel municipal siempre le vamos a estar brindando el apoyo necesario, pero según los reportes del Senami, también las lluvias van a persistir, entonces ante ello tenemos que estar siempre atentos y alertas para poder salvaguardar nuestros bienes y proteger a nuestras personas en casa.